Emoción, ya que digamos que cuando... Esa fue mi escuela desde que yo recién inicié. Desde Jardín de Niños yo estuve ahí y después nos tuvieron que cambiar acá por todo el tema del... Y me da mucha ilusión ver que pronto, bueno, no sabemos, pero ojalá sí, pronto ya estemos en nuestro... En la casa. Bueno, parece locutor este chico, ¿eh? Bueno, vamos con el compañerito. ¿Qué sentiste al plantar el arco? Y primero vergüenza. ¿Por? No sé, siempre siento vergüenza. Pero muy contento, ¿no? Sí, sí. Sí, porque representa una gran esperanza porque es muy difícil. No, nunca voy a bajar los brazos. Creo que vamos a llegar a ver la escuela. Pero de todos modos me da felicidad saber que mis hermanos, algunos de mis hermanos la van a poder ver. Y eso. Bueno, muy bien. Ahí estamos. Y vos también, contanos cuáles fueron tus sensaciones hoy, ¿no? La verdad que muy bueno, bastante bonito lo que fuimos a hacer, lo de plantar el árbol. Buenísimo, buenísimo. Estaba lindo porque va a tener una sombra para los chiquitos que van a ir allá, para ojalá que también mis hermanos. La primaria allá, bastante bonito, bonito, mucha emoción. Por lo que vemos mucho amor de los chicos por el establecimiento, ¿no? Como toda la comunidad de la 746. ¿Cómo te va? Y bueno, contanos vos también qué has sentido. La verdad muy lindo porque saber que mi hermano va a ir ahí y yo tener un recuerdo muy bonito es muy lindo. Y que ese árbol cada vez que pasás, que lo ves crecer, lo plantaste vos. Sí. Bueno, felicidades chicos. Un saludo ahí a la cámara. Gracias. Gracias.